Y desde Antier estamos pendientes, porque se llevó a cabo un rescate de una familia. No sé si tienes la foto de la familia que se rescató en los helicópteros. Ha estado Marina, el Plan DN-III, desde el principio, atendiendo. Lamentablemente sí han perdido la vida dos personas, uno en Hermosillo y otro en Guaymas. Llovió mucho y ya están allá trabajando. Fue el gobernador en Palme, después de que terminamos. Hicimos el compromiso en Obregón de ayudar a la población afectada. Se quedaron atrapados en una camioneta, una familia completa. Y con helicópteros de la Marina se rescató. Y se ha estado trabajando allá. Y ya se dio instrucciones para que se levante un censo. Primero, que se proteja a la gente, rescate. Y luego, ya el censo para ver las afectaciones, ayudar a las familias. La fabricación de la llamada verdad histórica, de cómo presentaron las cosas, cómo mintieron. De ahí intervinieron también funcionarios públicos. En el informe se habla de cómo fraguaron, de cómo tramaron todo esto, quiénes participaron, quiénes son los responsables de haber mentido y de haber dado una versión que no corresponde a lo que sucedió. Con todas las implicaciones, el cómo fueron armando toda esta falsedad. Incluso, torturando personas, fabricando declaraciones. Entonces, esa es la otra parte. Pero no hay que olvidar la primera. Son dos. Yo le voy a pedir a Alejandro Encinas que a mediados de semana esté aquí porque informó de manera amplia. pero hace falta en el caso del procurador Murillo Cara su detención independientemente de declaraciones de los implicados de los implicados. Él mismo se inculpa de acuerdo a el informe y a la investigación y a la investigación de la Fiscalía. Él sostiene a ver si pones esto es lo que dice el fiscal cuando le estamos informando a los padres. Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala el Ejecutivo Federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del Estado de Guerrero y a sus policías municipales que eran parcialmente responsables pero la dinámica de lo que había ocurrido que era imposible ocultar se salió de su control y fue en ese momento cuando el procurador general de la República Jesús M se presentó ante los medios y señaló lo siguiente estamos preparando un equipo de investigación se trasladará el jefe de la agencia de seguridad y su servidor que seremos los responsables directos de esta investigación ante esa afirmación pues está en manos de jueces y sí coincido de que tardan mucho o sea porque no hay sentencias deben de acelerar más los procesos para que haya sentencias en el caso de Rosario Robles ella pidió seguir su proceso en su domicilio por una cuestión de salud y el juez concedió el que continúe el proceso en su casa no significa que queda libre nada más que tiene que haber sentencia y ya pasaron tres años y ya pasaron tres años y así hay muchísimos casos al grado que estoy proponiendo que la Secretaría de Seguridad Pública se ocupe de este asunto porque hay mucha gente en prisión que lleva años sin sentencia enfermos ancianos indígenas que nunca han tenido abogados que los defiendan y ya emití pues un decreto de amnistía tantos organismos vamos nosotros y se los adelanto ya con esto termino porque ya es tarde vamos a presentar una denuncia porque no nos han entregado vacunas del organismo que se crió en la ONU COVAX nos deben 75 millones de dólares contra COVAX y contra la ONU porque ya es mucho ya es el colmo ante Naciones Unidas ya lo más pronto posible imagínense darles dinero adelantado por las vacunas ya creo que se va a cumplir un año y hemos estado pues este buscando un acuerdo siendo tolerantes porque se trata de un organismo internacional si pero no somos encubridores además hace falta ya una renovación también en esos organismos internacionales lo que yo le tengo que agradecer a Peña es que a diferencia de Fox y de Calderón no se metió a hacer fraude en la elección presidencial eso no se me va a olvidar además se lo reconocí cuando tomé posesión pero esa es una cosa otra muy distinta es la complicidad completamente distinta nada más que no todo tiene que ser por iniciativa del presidente yo mando obedeciendo y lo de Ayotzinapa y de lo del señor Murillo cara lamento mucho pero esas injusticias no pueden quedar impunes como veo yo a las madres a los padres de los muchachos llevo tres años reuniéndome con ellos informándoles en reuniones algunas respiras porque imagínense el dolor de las madres de los padres de no ver a sus hijos doloroso pero ejemplar porque no se rindieron no se han rendido y son excepcionales y tienen todo nuestro respeto miren la gente humilde en el país los más pobres tenían muy pocas posibilidades de estudiar y muchos 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 acudían a las normales rurales gente pobre muy pobre de los pueblos de la montaña de Guerrero de Oaxaca de Chiapas los más pobres de los pobres de Hidalgo y los gobiernos neoliberales cerraron normales y usaron como pretexto el que se formaba gente con ideas opositoras subversivas pero era la única forma de que pudieran estudiar al pueblo de México pero no faltó falta lo de el Twitter ese es otra pero nada más para que le contesto a la señora con todo respeto zafo es un Twitter pero es del mismo partido o es otro del mismo sí pero es interesante porque es la misma aquí está los derechos humanos son precisamente para los humanos los delincuentes son bestias que no merecen ninguna consideración amén ese es el pensamiento conservador afortunadamente pues México es otro la gente ha estado tomando conciencia y vamos adelante en la transformación miren no es para para presumir este es que desde que desde que estamos en el gobierno sólo el franco suizo el dólar canadiense y el peso sin devaluación esto es apreciación y miren todo lo demás esto pues no aparecen las ocho columnas del del reforma ahí apareció Leti las corcholatas pero de ninguna manera es tratar de manera de forma despectiva porque yo no voy a decir este es mi corcholata favorita porque no es así respeto mucho a mis compañeros a mis compañeras y quien va a decidir va a ser el pueblo este es un cambio ya no hay tapados no hay dedazo el presidente no nombra a su sucesor va a ser el pueblo y pues cada partido tiene su procedimiento y en el caso de Morena hay un procedimiento que son encuestas que ya se han aplicado bueno ahora para decidir las gobernaturas también cuando me tocó en el 12 y que significa pues un ingreso extraordinario esto tiene que ver con la venta de Banamex modelo perdón si modelo nosotros desde que llegamos siempre ha estado creciendo la inversión extranjera aquí se redujo por los efectos de la pandemia pero de todas maneras estuvo arriba del 18 del último año del gobierno del licenciado Peña este es el 21 18 18 mil 433 y ahora 27 513 pero aquí incluye la venta de acciones de Televisa y también lo de Aeroméxico ventas de acciones de Aeroméxico sin embargo si se descuenta lo de Televisa y Aeroméxico de todas formas estamos hablando de 23 mil millones de dólares primer semestre la epopeya del pueblo mexicano si ya estamos atendiendo es un lamentable caso de asesinato de este periodista pues primero mi abrazo mi tristeza por este crimen mi abrazo a sus familiares sus amigos ya estamos trabajando hoy en la mañana lo tratamos en la reunión de seguridad y pasado mañana ya les tenemos informe lo mismo de otros casos o sea que se está avanzando muy bien muchas gracias gracias si por lo general va el secretario de gobernación y si va a trabajar con nosotros Carlos Joaquín todavía si ya va a trabajar nos va a ayudar en este caso en este caso y no sé todavía este en qué situación van a quedar los demás además depende de cada quien pero el caso de Carlos Joaquín sí despacio porque llevamos presa gracias presidente marco Antonio Olvera Alejandro Murat creo que se postuló como candidato aspirante a la presidencia miren esta joya esta es una joya estos son los juncos los dueños del periódico y todos los editorialistas columnistas de ese periódico desde luego se salvan los trabajados pero es una joya esto es para enmarcarlo Silva Gerso Aguayo Denis Carmen Aristegui etcétera 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 deberían de ofrecer disculpas y decir ya no vamos a escribir en un periódico así porque durante mucho tiempo engañaron de que eran independientes mucha gente creyó en ellos el que no presumía de objetividad de profesionalismo de independencia pues que siga ahí ese no tiene problema grave de la desigualdad y de la corrupción en el mundo entonces por eso pues la migración por eso la violencia por eso muchos otros males ahora se está padeciendo por la guerra y no se hace nada es increíble que por ejemplo en Europa que la gente está sufriendo por la inflación por la inflación por los incrementos en los precios de los combustibles sobre todo del gas de la energía eléctrica en vez los gobiernos y el parlamento europeo de estar buscando formas para conseguir la paz entre Rusia y Ucrania están planteando más acciones de confrontación cuando lo que se tiene que hacer es buscar el diálogo parar la guerra nuestra propuesta es de que intervenga el secretario general de la ONU el jefe de estado de la India Modi el papa Francisco los tres los jueces pues van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen que todos hablen si dicen que este no es nada más Murillo Karam pues que Murillo Karam diga quien le dio la orden es un proceso judicial todos los acusados tienen derecho para la defensa y quienes están sosteniendo la acusación que son ministerios públicos tienen que aprobar y los jueces tienen que decidir y acostumbrarnos a vivir en un auténtico estado de derecho no en un estado de chueco como se vivía como se vivía como se vivía antes o de cohecho es decir Murillo podría acogerse a este criterio de oportunidad usted ha dicho que este es un asunto de estado todos para saber realmente que pasó podría hacer esta figura sí todos inclusive sin acogerse este es un asunto de dignidad si alguien está siendo acusado injustamente tiene que hablar recordatorio respetuoso al gobierno de Israel no pueden estar protegiendo a personas así el primer ministro de Israel se ha portado muy bien me mandó una carta diciendo que iban a cooperar que iban a apoyar pero ya ha pasado mucho tiempo pues ya con este recordatorio porque no no es para presumir pero la mañanera este este llega a varias partes y si no se informan esto es un hecho de tortura que pretendía conocer la verdad de los hechos y la promocion de justicia vamos a empezar vamos a empezar vamos a empezar a llevarme las dos mantenemos el día que acabó y empezamos de un de lo que o me El informe de la casa... Sí, si viene, lo recibimos. Podría decir que es bienvenido el secretario de Estado del gobierno de Estados Unidos. ¿Mande? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Sí, porque nosotros consideramos que no es un asunto técnico, es un asunto político. Llevamos muy buenas relaciones en lo económico, por eso digo que no es un asunto técnico. No hay problema. Me reuní dos semanas con 16 empresas estadounidenses. Y en todos los casos se dio una respuesta. En varios de estos asuntos se concluyó en inversiones de empresas estadounidenses en México. En otros casos, en solucionar problemas y quedaron cuestiones pendientes. Y luego, pues yo fui a Estados Unidos y no hubo ningún reclamo de nada. El presidente Biden se vuelven muy renegados. Y eso sí, con todo respeto, sean del partido que sean. Es un llamado también como una simple opinión, porque somos libres. Pero no se debe de votar por candidatos, racistas, clasistas, xenofóbicos. Ni por candidatos ni por partidos. Que aprendan a respetar, porque como quieren voto, se están insultando, se están maltratando a los migrantes. Trátese de candidatos a legisladores o candidatos a gobernadores. Eso no. Ahora ha habido más respeto. He estado pendiente de las declaraciones y posturas. Pues que es extralimitarse. No le corresponde al INE multar a un periodista. Es un exceso. Ya se están convirtiendo en el Instituto de la Censura. Y un abrazo y mi solidaridad con don Erick, que es un extraordinario periodista. Y a muchos otros. Y que si se necesita cooperar para pagar la multa, yo ayudo. Ahorita no tengo nada aquí, pero buscaría yo el de mis ahorros. Le pediría yo a Beatriz que me adelantara el domingo. Este, pero un saludo a don Erick y están muy obnubilados, fuera de sí. Muy molestos. Es por lo mismo. ¿Qué les puede preocupar? Un Twitter, un mensaje. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Precisamente para evitar la manipulación. Mi instrucción fue entreguen todo, el informe, los anexos, todo lo que se tiene. Que no se oculte nada. Y existe por el lado de la legalidad, de los procesos judiciales, lo del debido proceso en el que no se puede dar a conocer datos. Pero también, si es un asunto Estado, tiene que ver con la democracia y la regla de oro de la democracia y la transparencia. La democracia es el poder del pueblo. Existe el derecho a la información. Y ya hay que ir quitando todas esas limitaciones que fueron imponiendo secreto bancario, debido proceso, secrecía, sigilo. Pero la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y lo mismo sobre el comportamiento de jueces. Antes no se sabía nada. No se conocían los nombres ni siquiera de los ministros. Todavía falta que se conozcan los nombres de los ministros. No, yo no voy a limitar el presupuesto. Lo que voy a seguir haciendo, y lo tenemos que hacer, considero, todos los mexicanos, es cuestionar, criticar los excesos. Es una burla el que se destinen 24 mil millones de pesos para organizar elecciones, y para los partidos políticos. Es como lo que era el gasto de publicidad en los gobiernos anteriores. Pero como el gasto de publicidad dependía del Ejecutivo, pues se hizo un ajuste. Ya del 70% de ese gasto. Bueno, en el INE hay que hacer algo parecido. Por eso la reforma electoral. Porque significa que ya no haya diputados plurinominales. que solo exista para que se pueda mantener en forma permanente un órgano electoral nacional que organice las elecciones locales y federales. Porque no solo es el INE o el Tribunal Electoral Federal en cada estado sobre este tema relacionado con su hermano. Pero sí enviar un texto. No tengo nada yo de que avergonzarme. No hay ningún problema. Y deberían de entregar toda la información al INE. Esa institución tan respetable. Si efectivamente la Fiscalía impugnó esta resolución del Tribunal Electoral para que no se entregue la información, ¿usted estaría a favor de que se entregue? Sí, que se entregue todo. Todo. ¿Qué puede suceder? Nada. Más que la politiquería. Las ocho columnas en reforma. Y no pasa nada. La defensa de su hermano ha dicho que usted tiene conocimiento de estos hechos, de la recepción de este dinero en efectivo por parte de David León. ¿Tiene conocimiento de esto, presidente? Eso en su momento lo pondría yo en la carta. Para ampliar la cobertura de Altán, se va a llevar a cabo un acuerdo entre Comisión Federal y Altán para que Altán utilice esta infraestructura. Lo mismo la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. y también esta empresa de la Comisión Federal de Electricidad va a dar el servicio a los consumidores. como hay 25 millones de beneficiarios de los programas de bienestar, todos ellos van a tener posibilidad de contar con telefonía, celular y con internet. Entonces, va a llegar el servicio a las tres mil sucursales del Banco del Bienestar y a las comunidades más apartadas. Este fin de semana, viernes, sábado y domingo, voy a hacer una gira y me voy a reunir con todos los trabajadores electricistas, porque vamos a iniciar este plan. Nos llevó muchísimo trabajo llegar a esto. Informar en el caso del homicidio del periodista Freddy Román Román, asesinado el pasado 22 de agosto en Chilpancingo, Guerrero, saliendo de sus oficinas. Informar que se ha establecido contacto con familiares de la víctima, que hay diferentes líneas de investigación y avances importantes sobre la misma por parte de la Fiscalía General de Guerrero, con la cual, por disposición de la Secretaría de Seguridad Rosa Isela, hemos estado muy en comunicación también con un grupo de apoyo de la CONACE. Hay diferentes líneas de investigación. Señalar como antecedente que en la localidad de Ocotito, en el municipio de Chilpancingo, el pasado primero de julio se comitió el delito de homicidio por arma de juego en agravio de Freddy Vladimir N., este último hijo del periodista Freddy, es decir, semanas antes, meses antes había sido asesinado su hijo del periodista. Posteriormente, después del homicidio y derivado de una discusión en el lugar de los hechos, es asesinado una segunda víctima ahí en Ocotito, Bertín N., comisario de la localidad. El hijo del periodista tenía la actividad de venta de pollo y es importante mencionar que este mismo año también el hijo de Freddy había sido también agredido y tuvo un intento de homicidio en la localidad de Buenavista de la Salud. Al momento no se descarta ninguna línea de investigación, se está viendo la posible relación de estos hechos que antecedieron a la muerte de Freddy para ver si tienen relación con los hechos y se sigue avanzando en las investigaciones para poder determinar los presuntos autores intelectuales y materiales de este hecho delictivo. Siguiente. En casa de Rómulo Farri, ese grupo compacto de intereses creados, le dijo al ciudadano presidente, palabras más, palabras menos, nos has quedado mal, no has podido llevar a cabo las privatizaciones y la reforma fiscal. Pero eso ya no es lo que nos importa. Ahora lo único que te pedimos es que por ningún motivo permitas que ese populista de Andrés Manuel llegue a la presidencia. tal vez a partir de entonces, tal vez a partir de entonces, o de una lectura febril de las encuestas, al presidente de la República se le volvió una obsesión hacer campaña en mi contra. Por eso, con seguridad y firmeza, desde esta tribuna, aunque no sea la máxima tribuna, acuso al ciudadano presidente de la República, Vicente Fox Quesada, de estos procedimientos deshonrosos para nuestra incipiente democracia. Lo acuso de actuar de manera facciosa, con el propósito de degradar las instituciones de la República. Acuso también por complicidad al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela Guitrón, por supeditar los altos principios de la justicia y de la Constitución, a las meras consignas políticas ordenadas por los intereses creados del momento. Claro está, de aquí lo hemos escuchado, que quienes me acusan tratan de justificar su actuación hablando en nombre de la ley. El nuevo plan de estudio, pero eso no significa perjudicar ni a maestros y mucho menos a los alumnos. Aunque no haya habido el programa piloto. Es que sí hubo consulta para la elaboración del plan. Lo que sucede es que los medios de información, lo que siempre sucede, están en contra de nosotros, la mayoría. Entonces, inventan y calumnan. Va a estar aquí el lunes la maestra Delfina, porque es el regreso a clases. Si te parece, ella explicaría sobre este asunto. Pero no es serio estar haciendo conjeturas, si no hay pruebas, no hay elementos. Dicen, sostienen, va a haber huelga. Yo tengo información y no he escuchado nada de eso. Y además, si hay protestas, pues en México hay libertades y se ejerce el derecho al sentir y a la libre manifestación de las ideas. Y desde luego a la movilización, a la protesta. Pero es lo mismo, es manejo tendencioso de medios de información. Ellos, pues, no están de acuerdo. No es que no quieran rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo. Sí, pero eso ya es politiquería. Estamos hablando de lo que está sucediendo. Entonces, eso nunca, eso jamás, hasta que se tengan las evidencias. Entonces, se va a seguir hablando con ellos. Se está haciendo esa labor. Y hoy también los técnicos van a explorar si se puede acortar el tiempo con más extracción de agua. Aún cuando sostienen que estando con menos agua, los pozos de carbón, de todas formas, hay riesgos. Que habría la forma, la manera también de controlarlos. Entonces, se está buscando qué opción es lo mejor. Y la instrucción es que no nos demos por vencidos. No va a suceder lo de... Consideramos que lo mejor es que la Guardia Nacional dependa directamente de la Secretaría de la Defensa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Secretaría de la Defensa es una institución con disciplina, profesionalismo, con muchos años de experiencia en el cumplimiento de su deber. Y aunque, como todas las instituciones han habido, por malos servidores públicos, manchas, es de las mejores instituciones del Estado mexicano. Ese es mi aprecio. Entonces, si la Guardia Nacional que hemos estado construyendo con el apoyo de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de la Defensa como de Marina, ya representa una corporación que ayuda mucho para la protección para la protección de los ciudadanos para garantizar la paz en el país. No queremos que esta nueva institución quede resolver el que ya no haya detenciones. Así es, oficiosa. Y que los jueces puedan decidir. Pues, es protección para jefes de bandas de la delincuencia organizada y para, no se olvide, delincuentes de cuello blanco.